Con el nombre a todo trapo, Caritas ofreció ayer una charla en los salones de Ibercaja. La intención no era otra que informar a todas las voluntarias y también algún voluntario, todo hay que decirlo, del proceso de selección que se lleva en la sede de la ropa que se dona a esta organización. Han de saber que gracias a ello da trabajo a mujeres que necesitan su reinserción en el mundo laboral o que tienen problemas para tener un trabajo. A lo largo de este año, Caritas ha trabajado con más de 25.000 prendas que se ponen a la venta de segunda mano. Las siete voluntarias que forman la agrupación de Caritas en el Giloca tienen a disposición de todos ustedes una tienda de comercio justo con productos comestibles y ropa de segunda mano. La tienda se abre los martes y los jueves de 11 a 1 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde. Aprovechamos estas imágenes para recordar la importancia de tener un grupo de Caritas en la zona del Giloca. El objetivo principal es formar a mujeres para que puedan conseguir un trabajo en el mundo más normalizado. La verdad es que el balance es muy positivo, puesto que hay un grupo de Caritas parroquial aquí en Calamocha y en otras zonas del Giloca, pero en concreto ya que estamos aquí en Calamocha, con mucha implicación y empezaron recogiendo ropa y dieron un paso más, que fue el abrir una tienda donde pudieran vender la ropa que en este proyecto se prepara. Somos siete voluntarias, las cuales nos distribuimos para que cada día vayamos una a hacer nuestro voluntariado. Sobre todo deciros que hay mucho comercio justo, que también hay cosas de los talleres que hay en Teruel, que son gente que está trabajando, que es todo personal de reinserción, todo el que lo está haciendo y que esto ayuda a los demás y nos ayuda a nosotros mismos sobre todo, que es muy importante. Ser voluntario es importante porque te ayuda a ti y a los demás.